Lamentablemente la tarde de ayer y en plena celebración de uno de los días más tradicionales de México, el mundo del espectáculo se conmocionó al escuchar la noticia de que Lucy Tobar, esta reconocida actriz, había partido de este mundo. Esta noticia en primer lugar fue difundida por la intérprete Laura Zapata, quien a través de redes sociales lamentó esta pérdida diciendo Con profunda pena participo en la pérdida de mi queridísima amiga, la actriz Lucy Tobar, que en la mañana de hoy emprendió el regreso a casa. Que Dios te reciba en su santa gloria mi querida amiga, estaremos pendientes de tus hijos. En un principio no se dieron muchos más detalles al respecto de esta lamentable noticia, y fue hasta la tarde del día de ayer que Laura Zapata comunicó el por qué ella había partido de este mundo. Ella platicó que la actriz Lucy Tobar ya no se encontraba con nosotros, debido a que había partido mientras ella estaba dormida, ya que su salud la tenía un poco deteriorada. De igual manera la Asociación Nacional de Intérpretes en su cuenta oficial de Twitter, difundió la noticia oficialmente, mencionando que se recordaría a Lucy Tobar por sus participaciones en Corazón Salvaje, al igual que en Extraños Caminos del Amor. Por su parte la actriz Chantal Andere también lamentó esta noticia en Twitter, y le mandó un abrazo enorme a sus familiares y amigos. Lucy Tobar también participó en muchos melodramas de Televisa, como Mujeres Engañadas y Barrera de Amor, pero su preparación fue mucho más allá de los sets de grabación, al igual que de los escenarios, porque cuando ella cumplió 64 años de edad, la actriz estaba celebrando que se graduó de la carrera, de medios digitales de la Universidad de El Paso, Texas, donde estudió 4 años en inglés, demostrándonos completa y totalmente su constancia en el aprendizaje y el querer actualizarse. Durante estos últimos años Lucy Tobar estuvo en Estados Unidos junto con su hija y su nieta. Tal parece ser que fue a un hijo de Lucy Tobar quien le avisó a Laura Zapata acerca del deceso de su madre. Esto estaba ocurriendo a las 9 de la mañana de este domingo. Lucy fue sobrina de la actriz de la época de oro del cine mexicano Lupita Tobar, quien fue la primera protagonista femenina en una película sonora del cine mexicano, la cual se estrenó en 1931 y se llamaba Santa. Durante su vida Lucy Tobar también participó en películas nacionales destacadas, como Mecánica Nacional en 1972 y El Hijo de Pedro Navaja en 1986. De lo poco que se sabía acerca de la salud de Lucy, se dio a conocer que durante los últimos años ella empezó a padecer dolencias derivadas del deterioro de su salud, padecimientos que presentaba desde hace algún tiempo. Esta misma información la dio a conocer su amiga Laura Zapata, quien aseguró que Lucy tenía problemas respiratorios, pero que realmente, realmente lo que pasó fue un paro. Laura Zapata aseguró que a ella ya no le dolió nada, porque simplemente se quedó dormida. La revista TV Notas había mencionado que Lucy Tobar había tenido una infección en el estómago, la cual le había traído varios inconvenientes, lo que le sumó también una infección en los pulmones. Fue precisamente esa infección en los pulmones que empeoró en los últimos días y se presume que esta habría sido la causa importante de su partida. Sin lugar a dudas, Lucy Tobar dejó un gran vacío en el mundo del espectáculo, pero nunca será olvidada por nosotros. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la partida de la gran actriz Lucy Tobar. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.